Mariana González 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 En este viaje, en este viaje Suélteme en todos los poderes que usted venga Nena huachica, mi compadre, venga Yo quiero ver a todas las mujeres con la manito arriba Y arriba todo el mundo, arriba, arriba, arriba ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Arrepíntelo! ¡Medíquenselo a las mujeres solteras o cañas! ¡A ver, que avisan! ¡Eh, eh! ¡Una bullita!